¡Todavía no han visto nada! ¡Estoy todo un poder! ¡Genial! ¡Limo! ¡Tapa! ¡Limo! ¿Estás vivo? ¡Buen trabajo, Rangers! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Déjenmelo! ¡Pensé que estabas! ¡No lo estoy! ¡Fuerte mágica! ¡Fuerza mística! ¡Corazón de fuego ardiente! ¡Guerrero lobo! ¡Defensor de la verdad! ¿Pero cómo? La magia buena de Udona me salvó. ¡El mundo está a salvo! ¡Gracias a estos Rangers! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias a ti! ¡Y todos estamos a salvo! ¡Gracias a Matuno! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mientras se libró sus elogios, crea que los destruiré! ¡No esta vez! ¡No! ¡En el rompe del autor! ¡Rayos de corbeta! ¡Este no fue el final! ¡Gracias!